Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Hicimos un programa hace poco sobre el Buen Consejo y tenemos a una Madre, Nuestra Señora, que es la Madre del Buen Consejo. Esta advocación muy hermosa le tenía mucha devoción el Dr. Plinio Correa de Oliveira y Monseñor John Cladías la tiene actualmente. Y hay una oración compuesta por el Dr. Plinio, justamente para pedirle a ella, a la Virgen del Buen Consejo, que nos oriente, nos ampare, nos guíe, nos cuide, nos proteja. Esta oración dice así. Te pedimos, oh Madre, que de lo alto del cielo bajen sobre nosotros tus hijos las bendiciones maternales nacidas de tu inagotable afecto. Así como lo hicieron los discípulos de Maús al Divino Redentor, te pedimos que esas bendiciones permanezcan con nosotros porque se hace de noche sobre el mundo. A cada instante, a cada angustia, a cada necesidad, nos ayuden ellas a mantener la más entera y filial confianza en ti, así sea. Esta corta y bella oración nos va a ayudar muchísimo para mantener confianza en Nuestra Señora, en su protección, en su consejo. Vamos a darles la bendición para que podamos descansar bien y Nuestra Señora nos proteja el día de mañana. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dolzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. 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 Gracias.